Bienvenidos, estamos ahora con el señor Víctor Caballero, jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la PSM. Bienvenido, señor Caballero. Muy agradecido por la invitación. ¿Cómo está, señor Caballero? Gracias por acompañarnos. Señor Caballero, vemos que el tema de conflictos sociales se está agudizando. Teníamos la idea de que esta ley de consulta previa a la aprobación y, digamos, ahora se están haciendo los reglamentos, iba de repente a calmar un poco las aguas, pero vemos que hay muchas aristas en esto de los conflictos sociales, por eso le hemos invitado un poco para que nos cuente, pero la preocupación está en varias partes. Primero, ¿por qué se están generando estos conflictos sociales? Tenemos problemas hoy en día ya con varias empresas mineras que estos manifestantes han cerrado carreteras, han bloqueado carreteras. Y además está el tema de la minería informal que ya ha tomado prácticamente Puno. Tenemos información de varios lugares en Puno donde hay minería informal abiertamente, con maquinaria, con todo tipo de cosas. Cajamarca también tiene minería informal abiertamente. Entonces, ¿cuál es el camino para poder llegar a que realmente este tema de los conflictos sociales sea algo llevadero? Hay tres temas, lo que me acabas de preguntar. Lo primero de ellos es que tenemos en efecto un pendiente de conflictos mineros, con empresas mineras, conflictos que no son de ahora sino que tienen una larga data, que ahora se han manifestado sobre todo en Tacna y ahora recientemente en Cajamarca. Pero cuyo tratamiento se está, en el caso de Tacna, ya tratándose, ¿no? Llegándose, diríamos. En Tacna nos referimos a la ampliación de la capacidad de Toquepala, ¿no es cierto? Así es, así es. Yo creo que lo positivo de todo este proceso de conflicto es que los gobiernos regionales ya están asumiendo un compromiso mucho más efectivo en resolver los conflictos, en mediar la negociación, en participar en todos estos procesos de diálogo. Claro, estamos frente a una población que está con una larga data de conflictos y por lo tanto los gobiernos regionales también tienen problemas para poder encauzar este proceso. Pero lo más importante está ahí, en el nuevo rol que están asumiendo los gobiernos regionales para mediar, para solucionar, para encontrar caminos dialogados. La estrategia que nosotros hemos trabajado, o estamos trabajando, es que la solución de los conflictos sociales tiene que hacerse con los gobiernos regionales, con las autoridades legítimas y los equipos de los diferentes sectores del Ejecutivo están acompañando este proceso. En el caso de TACNA es un buen ejemplo donde estamos concertadamente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas para tratar de resolver la problemática TACNEña entre los cuales está atender esta demanda que de alguna manera parte de la necesidad de una mayor información a la población respecto del impacto que puede tener este proyecto. Pero por ejemplo, señor Caballero, si bien es cierto que es muy importante el liderazgo de los gobiernos regionales, pero entendemos que en el gobierno local, el señor Jorge Vázquez, alcalde del distrito de La Encañada, me parece, él ha liderado la toma de una carretera junto con un grupo numeroso de pobladores, han incendiado maquinarias, han paralizado las... Lo cual es ilegal, además. Además es ilegal, estaba bien dicho, es penado. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Ustedes tengo entendido que han sido gestores de una mesa de conversaciones integrada por distintas instancias. ¿Cómo así ha sucedido esta situación? Habida cuenta que Yanacocha cumple con su responsabilidad social, tiene un reservorio con muchos millones de metros cúbicos de agua en San José, que monitorean el recurso hídrico y lo discurren hacia los valles aledaños. Entonces, ¿esta situación por qué nace? Desde el primer momento en que apareció esta manifestación, estas acciones de protesta, nosotros hemos coordinado con el Ministerio de Energía y Minas, con la Autoridad Nacional del Agua, hemos coordinado con el presidente de la región, se ha hablado con el alcalde para encontrar el camino de diálogo desde el primer momento. En ese sentido, la reacción nuestra ha sido de inmediata, pero hay que ver qué cosa está detrás. La evidencia que existe es que el alcalde en realidad está queriendo presionar a la empresa para la constitución de un fondo de 200 millones de soles. Ese es en el fondo del problema. Los otros argumentos que están poniendo adicional son argumentos adicionales. Algunos de ellos bastante cuestionados, porque, por ejemplo, están haciendo remembranzas al cumplimiento del acta de convallo del 2006 y ese acta se cumplió en su cabalidad. Es una maniobra de distracción. Es una acción de distracción, porque en realidad el del fondo, este alcalde lo que está exigiendo, es que la negociación se haga sobre la constitución de este fondo. Para nosotros eso es bastante alucinante, porque en realidad la encañada es uno de los distritos con más recursos. Exacto. Bueno, más aledaños, además. Chiquiay ya tiene un fondo de 80 millones de dólares que a la fecha no, es un fondo social que a la fecha no se logra ejecutar. Tienen en el camino, en el caso de la mina Galeno, y también con una inversión muy importante, y en este caso, y Anacocha también con las actividades que realiza. Entonces, el objetivo del alcalde ahí es constituir ese fondo. Lo lamentable de todo esto es que el distrito de Anacocha o la municipalidad de Anacocha solo tiene el 10% de la ejecución de su presupuesto de inversiones en este año. Con lo cual, el problema de la encañada es una manifestación de una mala gestión. De incapacidad de ejecutar, además, el presupuesto. De incapacidad de ejecutar presupuestos. Y que creo que debemos tener muy en claro que lo que está en el fondo es un mero interés del alcalde de conseguir recursos que finalmente no sabe en qué gastarlo. Nosotros, desde el primer momento, hemos hablado con el presidente regional que, de alguna manera, ayude a que ponga el interés del caso que evite que el alcalde se convierta en un protagonista de un conflicto que, por lo demás, creo que a estas alturas no se justifica. Justamente, el tema de conflictos sociales también puede estar manejado por esta minería informal. Por estos informales que, por ejemplo, en Puno tenemos 40.000 personas dedicadas a la minería informal. Entonces, ¿quiénes son los que realmente les interesa que no exista la minería formal? A eso me refería cuando hablaba de qué está detrás de esto. Bueno, esa es una labor que la Fiscalía, la Policía de Investigaciones, tiene que hacer su trabajo. La Fiscalía tiene que intervenir. El Ejército tiene que dotar de todo el respaldo para que se produzca con efectividad este decomiso. Pero, en lo que compete a nosotros, lo más importante para nosotros es ganar aliados dentro de las comunidades que son los que sufren el impacto de esta minería. O sea, ganarse a los alcaldes distritales, que son los que están cada vez más amedrentados por este tipo de poderes fácticos. Nosotros lo que estamos haciendo actualmente en el caso de Puno es, primero, trabajar con las comunidades para las labores de remediación. Ya se han liberado recursos económicos para inversión en remediación ambiental. Ya el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Vivienda, hay como 22 proyectos que se van a ejecutar en la zona para la remediación. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo para buscar aliados en esta pelea, le diríamos, desigual que se tiene con estos grupos económicos que movilizan a mineros informales que trafican con insumos, que no pagan impuestos y que se convierten... Al final le hacen daño a la comunidad al no pagar impuestos le hacen daño a los... Además le hacen daño al país y que requieren ser parados. Nosotros todos hemos tomado la decisión de afrontar este conflicto con la minería informal con decisión. Pero no lo podemos hacer, primero, si no tenemos aliados al interior de la población. Es decir, si las comunidades campresinas, si las organizaciones de productores agropecuarios no fortalecen la relación con el Ejecutivo y con las autoridades policiales, va a ser muy poco lo que se hace. ¡Gracias!